Vamos a conversar con la diputada provincial, Lucila de Ponti, que encabeza la lista de diputados para este paso. Y bueno, los convoca a una problemática muy importante para el cordón. Sí, hoy estamos reunidos con concejales de las distintas localidades del cordón industrial, quienes convocó el concejal de San Lorenzo Martín Cerdera, por la problemática del transporte público, que viene demostrando, digamos, y viene manifestando distintas fallas, tanto en las frecuencias como en la cantidad de unidades a disposición, y que esto está afectando el derecho de los habitantes de este cordón a poder asistir a sus centros educativos, al trabajo, a tratamientos sanitarios, digamos, a distintas cuestiones que requieren de la movilidad para poder trasladarse a otras ciudades o incluso a la ciudad de Rosario, que es, bueno, el núcleo urbano más grande y más cerca que se tiene en la región. Así que venimos acá a evaluar distintas posibilidades que refuerzan lo que ya venimos haciendo. Se vienen presentando ordenanzas o pedidos de informe de orden municipal en cada una de las localidades, pero también venimos requiriéndole al Poder Ejecutivo Provincial que intervenga con una mayor contundencia para poder obligar a las empresas que tienen los pliegos y los recorridos asignados a que puedan realmente cumplir con lo que allí está establecido. Nos comentaban nuestros televidentes que este tema está muy relacionado con la economía y con la seguridad, ya que afecta directamente al trabajo y a la seguridad. Sí, evidentemente si una persona tiene que pasarse muchas horas esperando en una garita, no es una situación segura y venimos atravesando en toda esta región una situación compleja con respecto a la inseguridad y a la violencia. Y lo que decíamos antes, la posibilidad de ir a trabajar o sobre todo ir a un centro educativo, que son las principales actividades que requieren un traslado, bueno, está perjudicando en este sentido la calidad de vida de los habitantes del cordón industrial y además recordemos que la movilidad y el transporte público es un derecho que tiene que estar garantizado. Y si las empresas que obviamente no tienen quizás un lucro o una ganancia por estas actividades no lo cumplen, necesitamos que el Estado tome una intervención mucho más contundente que la que está teniendo hoy. ¿Se va a lograr? Bueno, nosotros vamos a trabajar para esto y también estamos en un periodo electoral en el cual nosotros ponemos frente a la sociedad nuestros compromisos y nuestras convicciones respecto de cómo tienen que funcionar algunas cosas. Y en este sentido queremos reafirmar que el transporte es un derecho que tiene que estar garantizado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Conversábamos con Lucila de Ponte, diputada provincial, que va por la reelección en este espacio de julio de 2023. Gracias.